Bien amigos, vamos a conversar a esta hora con Paola Bustamante, ex ministra de Desarrollo e Inclusión Social, a quien damos la más cordial bienvenida desde el centro del país, Canal 21. Bienvenida. ¿Cómo está? Muy buenas tardes ya, señor Cornejo, y gracias por la invitación a Canal 21 de Huancayo. Es un gusto estar con ustedes aquí. Muchas gracias por su participación. Bueno, hay más o menos 18 ministerios, la mayoría de peruanos, digamos, no conoce, no conocemos a qué está abocado cada ministerio, porque la mayoría de peruanos están abocados en el quehacer diario, pero siempre es bueno informarnos para saber de repente a dónde recurrir en determinada situación. Por eso yo quería preguntarle a usted que sucintamente nos cuente a qué se dedica el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social. Bueno, el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, como es de conocimiento de todos, fue creado en el año 2011 con un objetivo central, coordinar la política social a nivel del gobierno nacional y obviamente trabajar de la mano y articuladamente con los gobiernos regionales y los gobiernos locales, sociedad civil, cooperación. ¿Con qué objetivo? Con que la política social contribuya a la reducción de la pobreza, a la reducción, valga la redundancia, de la exclusión, buscamos desde el Ministerio desde su creación el que las personas que se encuentran en situación de exclusión sean finalmente incluidas. ¿Y qué implica la inclusión? Implica que tengan ingresos sostenidos, que permitan tener una vida mejor, que tengan acceso a servicios básicos, que puedan acceder a educación, a salud. En resumen, que los ciudadanos que se encuentran en una situación de vulnerabilidad puedan ejercer los derechos que la Constitución señala, como el derecho a una vivienda digna, como el derecho a la salud, a la educación y obviamente a su desarrollo personal. Bien. ¿Cuál es la evaluación que usted hace desde el 2011 hasta ahora? ¿Se han ido cumpliendo esos lineamientos? Bueno, yo creo que ha habido una apuesta importante en trabajar una política de desarrollo e inclusión social y que es además relevante tener claro que el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, así como el Ministerio de Economía, que son o deberían ser tomados de esa manera los pilares para la gestión de gobierno, ha ido avanzando en procesos, por ejemplo, de reducción de pobreza, de mayor acceso a servicios básicos en el primer quinquenio. Hasta más o menos el año 2017 vemos que hay una reducción de pobreza sostenida en los años desde los gobiernos anteriores, pero un incremento importante en el acceso a servicios básicos como, por ejemplo, el acceso al agua, el acceso a la luz, el acceso a la conectividad, entendida por telefonía móvil. No ha habido un avance importante en lo que es acceso a saneamiento y el reto mayor que enfrenta hoy día el país es el acceso al Internet, o sea, la conectividad. Entonces, lo que vemos es que cuando se tiene claro que se tiene que trabajar de manera coordinada entre los diferentes sectores, porque el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social no es el que pone el agua en las casas, tiene que coordinar con el Ministerio de Vivienda y además con gobiernos regionales, provinciales y distritales para que eso sea una realidad. El agua es lo que más fragmentado está y la garantía de otorgar un servicio de calidad depende de muchas instancias en nuestro país de gobierno. Por lo tanto, creo que ha habido un importante avance en el primer quinquenio. En el segundo quinquenio, que es el que acaba de terminar, hemos visto una, diría yo, una meseta en cuanto a la reducción de pobreza. Hasta el año 2019 la pobreza no se reducía, de hecho en el 2018 hubo un pico de incremento de un punto porcentual, pero ya por el año 2020 y entre otras cosas por la pandemia, la pobreza se incrementa a 30%. Es decir, casi 10 millones de peruanos son pobres y otro tanto similar son vulnerables. Por lo tanto, vemos que hay un revés en el liderazgo y en el manejo de la política social y en estos nueve meses de gestión gubernamental, lamentablemente no vemos que haya una conducción y un liderazgo en retomar aquello que además el gobierno ofreció, acceso a servicios básicos, cerrar brechas, que todos tengan no solamente servicios, sino además la calidad del servicio es importante, la oportunidad del servicio, la frecuencia del servicio. Es decir, en el ejemplo más sencillo es el tema del agua, uno puede identificar estadísticamente que hay un departamento que tiene el 80% de acceso a agua, pero cuando uno mira el dato de cuántas horas recibe de agua la ciudadanía, de repente está recibiendo solamente un 5 o un 6% 24 horas al día, un 50% 12 horas, y en realidad eso no es tener un acceso pleno al servicio de agua. Entonces, creo que son partes de los temas que deberían hoy ser parte de discusión y de un plan integral desde el gobierno. ¿Cómo califica entonces el trabajo hasta ahora de la actual ministra de este sector, Dina Boluarte? Me parece que la ministra Boluarte ha comprendido claramente el rol que tiene el ministerio en lo que corresponde a la gestión de los programas sociales. Está impulsando y apoyando el desarrollo de los programas sociales, pero creo que el equipo que ha conformado desde el viceministerio de políticas en el MIRIS no le está dando toda la información ni evidentemente todo el avance de propuestas que permitan que la ministra Dina Boluarte realmente comprenda toda la responsabilidad que tiene en sus manos en dirigir la política de desarrollo e inclusión social en el país. Articular, coordinar, plantearse metas con ministerios como vivienda, como energía y minas, como transportes y comunicaciones, solamente para garantizar los cinco servicios básicos que son agua, desagüe, luz, acceso a telefonía móvil e internet. Y ustedes me dirán, bueno, ¿y estos dos últimos son servicios básicos? Claro que son servicios básicos. Definitivamente el internet ha entrado en el combo de servicios básicos desde el año 2019. En el año 2020 fue latente y se evidenció lo poco que se había avanzado porque hoy el internet es el contacto con el mundo, con el colegio, para estudios superiores, para estudios técnicos, para vender los productos, para enterarse de las noticias. Por lo tanto, el combo de servicios tiene que seguir avanzando y el Mibis no lo puede hacer solo y por eso requiere liderazgo. Yo creo que la oportunidad que ha tenido en estos nueve meses la vicepresidenta del Perú y a la vez ministra de Desarrollo e Inclusión Social es una oportunidad que así nomás no se presenta en la gestión gubernamental y que lamentablemente en este momento no está sabiendo aprovecharla porque al ser vicepresidenta del Perú, al ser parte del gabinete, podría generar las condiciones para eso. En tanto, ha decidido optar por una política más efectista probablemente y solucionar los problemas de fondo a través de la entrega de canastas, que lo que hacen es paliar probablemente a quien le llegue el hambre por una semana o quince días y luego siguen en la misma situación. Esa sería mi respuesta, digamos, al planteamiento de la pregunta que usted nos hace. Muchísimas gracias a Paola Bustamante, ex ministra de Desarrollo e Inclusión Social. En esta primera oportunidad, en este primer contacto que hemos tenido con usted en Canal 21, en este noticiero, queríamos centrar muy bien cuál es el objetivo, cuál es la visión que tiene este ministerio. Vamos a también, esperamos contar con su colaboración más adelante para ya ver otros temas puntuales de este ministerio y otros temas también que usted conoce. Bueno, muchísimas gracias por la invitación. Creo que es un espacio importante, Canal 21, y sobre todo dirigirme a nuestros hermanos de Huancayo. Sabemos que la situación es conflictiva, es difícil, es compleja en todo el país. Hemos visto cómo se ha generado esta situación en los últimos días también. Así que un llamado a la calma y a pedir efectivamente de manera muy concreta al gobierno que busque las soluciones a través de estrategias sostenibles y no cortoplacistas. Muchas gracias por la oportunidad. Muy amable por su colaboración con el programa. A Paola Bustamante, ex ministra de Desarrollo e Inclusión Social.